Hola amigos de Primero Perú, te vea, adivinen dónde me encuentro, sí, en el mejor guarique para comer unos ricos anticuchitos, pancita, rachi, sí, ya sé que ya se está antojando, pero me dice, Karen, ¿dónde te encuentras exactamente? Dime el lugar fácil, calle Andrés Luna con Tomás Marzano, exactamente en la cuadra 14, ahora ustedes dicen de dónde viene esta sazón, la señora Delia es de Apurímac, así que de ahí va viniendo este rico anticuchito, así que por favor, yo de una vez ya quiero conocer a la señora Delia, ¿qué tal? ¿cómo está? Uy, 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 sí, acá todo bien preparadito, ¿qué tal Delia? ¿cómo te encuentras? Uy, yo te veo mejor que nunca, te veo hermana, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Coméntale al público, ¿cómo sí empezó esto de los anticuchitos, cómo surgió? Los anticuchos, uy, comienzo a aprender a hacer, pero de nada, antes yo no sabía preparar los anticuchos, me trabajó fuerte, era mío, era la costura, que a mí es realmente distinto a la cocina, pero la misma necesidad cuando uno tiene familia ya, aprendes, y a la fuerza uno aprende, y si yo aprendí a hacer los anticuchos es a la crítica de todos mis clientes, porque ellos me enseñaron a mí agregar un poco más los aderezos, quitar más aderezos, menos aderezos, y así aprendí, poco a poco, y ya tengo ya en este anticucho, trabajando con anticucho, tengo trabajando 23 años. Y además por ahí me han contado que también usted ha sido parte de Mistura. Ah, sí, nos invitaron en 2011, 2012 tuvimos el honor de participar, los dos años. ¿Cómo fue? Porque yo me imagino ir a Mistura, toda la clientela, cuánto vendió, cómo fue. En esa época la Mistura era una experiencia bonita, porque la Mistura es abismalmente distinta, porque acá vendes un poquito, claro, ahora se vendió un poco más, ¿no? Pero en esa época la Mistura estaba en bastante cantidad. Me acuerdo, yo llevé tres farrillas, tengo las farrillas más grandes que estas, esta es chiquita. ¿Es más grande? Para la Mistura se nos pidieron, más grandes, tres utilizamos, y todo el día es 20, 20, no hay en un momento paras. Era una venta, pero uff, un boom. Yo me imagino esa satisfacción de haberse sentido invitada a Mistura, o sea, es realmente un gran logro, o sea, no cualquiera dice, ok, estoy en Mistura. No, es más, cuando me invitaron a mí, yo no creí. Me invitaron, me acuerdo, me trajo la carta de invitación, me trajo la señorita Rosuí Heredia, con Daniel Solgorín. Y yo pensé que me estaban bromeando, en esa época no los conocía yo. Yo, cuando me dejaron la carta de invitación, me dije, ¿qué está, me están haciendo una broma? ¿Quién me va a invitar a mí? Y cuando ya termino hacer el, ya para la primera reunión nos citaron en el mes de, ¿cómo se llama? ¿Mayo? Y todavía dije, no, esto es otra broma, otra broma. Me fui a ver, ahí estaba yo, había una computadora, entonces ahí están los nombres de todos, yo de chismosa miro, si de verdad estaba mi nombre, cuando veo mi nombre... No, ahí sí, yo creo que me asusté porque ya me habían dicho que el trabajo era más fuerte, no era igual que es, no era, no es, perdón, no es, no es igual la cantidad que uno prepara. Lo que uno prepara es en cantidad, en los anticuchos, o sea que todo, ¿no? Se necesita más parrilla, la cocina más grande, yo estaba acostumbrado a atender en poquita cantidad. Señora Irma, por favor. Ahora yo, yo sé que usted además siempre viene de aquí celebridades, personajes emblemáticos que aquí tenemos en nuestro conocido Perú, ¿como quiénes? A ver, por favor. Uy, ¿como quiénes? Acá viene, por ejemplo... Siempre viene acá, dice, Delia, por favor, mi anticuchito, mi pancita. Una de ellas que viene así es la señorita Leila Chihuahua, Rosa García, Mónica, ¿cómo se llama? Mónica Torres, Giovanna Valcarce, Carlos Cacho también. Sí, yo he visto esa lista, que Dios mío, me he quedado así, y yo dije, no, acá falta Karen Vela. Exacto, Premium Perú TV no podía faltar, o sea, imagínense. Exactamente, Tomás Marzano, cuadra 14, ya todos saben, pero señora Delia, o sea, el público dice, ¿cuál es el secreto del anticuchito? El secreto del anticuchito no, es hacer con bastante voluntad, no mucho aderezo, yo, por ejemplo, yo te lo preparo con bajito, bajito de aderezo. Vas a ver, a ver, prueba y me dices... ¡Ay! Gracias, ¿cómo no la voy a amar a la señora Delia? Imagínense, me han sorprendido, amigo de Amaroro, mira, poncha esto, qué rico, recién calentito, ustedes mismos lo han visto, cómo lo ha preparado, así que acá, no hay pierde. Uy, 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 ya. Mami, pásale un tenedor a la señorita. Sí, por favor. Señorita, entonces acá, ¿cómo la pueden ubicar? Estoy en la Tomás Marzano, cuadra 14, con esquinas de Andrés Luna, Surquillo, además es en la esquina de Marzano Center. Ya saben, ahí está apuntado, en el Facebook la pueden ubicar. En Facebook también, como las delicias de Delia, o por Delia Caguana Cárdenas. Y la adicción es de lunes a sábado, de 7 a 12. Voy a venir aquí a Tomás Marzano, cuadra 14, con calle Andrés Luna. Ya saben, están todos invitados, ya les saqué toda la información a la señora Delia, así que, ¿para qué más? Amigos de Premium Perú TV, yo me voy con mi rico anticuchito, ya saben. Gracias, amigos de Premium Perú TV, conmigo será hasta la próxima. Gracias, Deja. Gracias, Deja.